Carmen Borrego abandona súbitamente la última cena, en directo, y lo que pasa en los exteriores es indescifrable. Kiko Hernández no se cortó en insultar a Carmen Borrego tras su error en los fogones, colmando el vaso de la colaboradora que abandonó en directo la última cena, aunque en un primer momento parecía que Carmen Borrego y Kiko Hernández se reconciliarían gracias a su participación en la última cena, la unión entre ambos es cada vez más inexistente. De hecho, un tenso enfrentamiento ha llevado a la cocinera a intentar abandonar el programa debido a las palabras que el colaborador le dedicó tras un fallo en los fogones. El momento exacto se ha vivido cuando Carmen sujetaba un plato que contenía el segundo cocinado. Debido a un error de la invitada, el plato acabó roto en el suelo, con la comida, que llevaba algo que hizo explotar al colaborador. Eres gilipollas, eres gilipollas de verdad, es que eres imbécil, hija, que llevo toda la tarde haciendo eso. Ante estas palabras, la hermana de Terelu reaccionaba diciendo, a mí no me vuelvas a insultar o me largo, ¿eh? Sin embargo, Kiko seguía en sus trece, eres tonta. Su compañera tampoco se quedaba callada. No, el tonto eres tú, y te lo he dicho que no me vuelvas a insultar desde hace un rato. Es que todo el día con el insulto, no puedo más. Tras un tenso intercambio de reproches, la hija menor de María Teresa Campos sorprendía a todos al abandonar el programa. Así es imposible, llevo aguantando mucho. No puedo más, tía. ¿Por qué me tiene que insultar constantemente? Me largo porque estoy harta de aguantar. Frente al posible abandono de la concursante, el resto de compañeros salieron a su encuentro, a los exteriores de las instalaciones de Mediaset, para intentar calmarla hasta acabar metiéndola de nuevo en volandas al plató, mientras la colaboradora seguía quejándose del trato recibido. Por su parte, Kiko tampoco se quedaba callado. Lo único que haces es tirar las cosas, hija mía. Lo que no puedo hacer es tirar platos y no hacer nada. Que no has hecho ni el huevo. Vas a salir mejor sin ella. ¿No os dais cuenta? Seguía insistiendo. De hecho, el tertuliano no ha tenido reparo en criticar hasta su papel en Viva la Vida. Ale, a Viva la Vida. A tomarte el té, que es lo que haces. Aunque el ambiente parecía más calmado, lo peor estaba por llegar debido a un nuevo pronunciamiento de Carmen. ¿Te parece normal que lleves toda la tarde insultándome? Es que llevas humillándome desde ayer. No tenía que haber venido. No me toquéis. Este comentario ha hecho que Kiko se ponga serio e incluso le haya pedido seriamente que retirase lo comentado. Retiro lo de gilipollas y tal, porque llevo toda la tarde trabajando. Retira lo de que llevo toda la tarde insultándote y humillándote, exigía el cocinero. Viendo que su compañera no reaccionaba, este seguía diciendo, no me voy a quedar como que humillo a esta señora. Ante esta palabra de Kiko, a Carmen no le ha quedado otra opción que retirar lo comentado. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.